Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1067 del manga de One Piece A reacción que, como supongo que ya estaréis notando, voy a hacer teniendo un constipao enorme encima La verdad es que no me encuentro nada bien, tengo esta oreja medio sorda, muchísimos mocos, la garganta me pica toso cada dos por tres Y tengo una cantidad de mocos completamente absurda Pero bueno, leer One Piece siempre me calma un poco, me alegra un poco, así que aquí estamos Y con respecto al capítulo, la verdad es que no sé, nada de él, absolutamente nada Ni siquiera recibí muchos avisos de que tuviese cuidado con los spoilers Por lo tanto, asumo que es un capítulo de explicarnos varias cosas sencillas que tocan de explicar Pero que no vamos a tener ninguna revelación interesante a lo largo de este capítulo Así que asumo que va a ser un capítulo de pura transición Por lo tanto, recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright Y quiero los capítulos los domingos en lugar de los viernes porque es cuando sea de manera oficial ilegal en Manga Plus Comencemos directamente a leerlo Capítulo 1067 Punk Records Los juegos en el mar de los insensibles y arma doble 6 Tomo 24 ¿Quién eras tú? Jatz contra Cesar ¿Quién eras tú? ¿Quién se lo pregunta? Pregunta un poco rara, no sé si deberían de conocer un poquito de sobra Supongo que es Jatz a Cesar, ¿no? ¿Quién se lo pregunta? What's your name again? Sí, es la misma pregunta literalmente en inglés Curioso, pero bueno, vemos que se van a enfrentar un poquito Va a haber algún que otro lío O acaban muy enfadados y Cesar se dirige hacia algún lugar O llegan a formar un poco la paz Y vuelven a trabajar juntos una vez más Pero bueno, ahora pasemos con lo importante de verdad Pasemos con el capítulo Por cierto, si veis que fallo un poquito más de lo normal A la hora de leerlo, a la hora de entender algo Que tardo más de lo habitual Entended que es por el constipado que tengo Porque estoy la verdad que bastante cansado Esa cabeza le llama la atención Se refiere a Bonnie Pues recordemos que ya en el final del pasado capítulo Fue capaz de reconocer a Vegapunk ¿Qué le ha pasado a tu cabeza? Era como una bombilla enorme, ¿no? Ah, la referencia Ah, me creció bastante Así que me la corté Dice Vegapunk No lo digas como si te hubieras cortado el pelo Es, es, porque ya es verdad Por cierto, en cuanto a la manzana Puede ser que sea otra referencia En este caso a Newton Bueno, el tema de la gravedad y todo eso Bueno, parece que va a explicar Cómo acabó con la cabeza de esa manera Es cierto Cuando te conocí mi cabeza estaba ya a la altura de un gigante Había escuchado rumores Realhead Ah, vale Había escuchado rumores de que era muy grande Dice Jinbe Era como un globo Comenta Bonnie Perdón La verdad es que yo me comí la fruta Es usuario Nomi Nomi Y por eso soy un hombre cerebro Ouch ¿Eh? Se muerde la lengua porque en japonés Esa frase es Nomi Nomi Ah, vale Nomi 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 No Nomiso Ningen Parece un trabalengua Es que gracioso De Nomiso Cerebro Entonces no es tanto mérito Que Vegapunk sea tan inteligente Es cosa del poder de una Akuma Nomi Bueno, perdón Quiero decir que me comí la fruta Nomi Nomi Soy un hombre cerebro Puedo memorizar cualquier tipo de conocimiento sin límites Pero cuanto mayor es el volumen de los datos que almaceno Más grandes se hacen mi cerebro Soy un banco de datos con un cerebro único Fijaos que yo en parte creía que iba a ser uno de esos casos Durante simplemente que es parte de la absurdeza que tiene One Piece de vez en cuando De esa exageración tan típica que tiene la obra Que sí, que la aumentaba el cerebro en base a más conocimiento tenía Pero que simplemente era porque ahora le daba la gana que así fuese O que quizás pudiese tener relación con alguna raza Pero no, ha ido a lo más sencillo, a lo más lógico dentro del propio mundo Y es que sea usuario de una Akuma Nomi Un poco triste para mí porque le quita un poco de mérito a todo lo que ha conseguido Pero bueno, no está del todo mal He cultivado mi cerebro para que sea el más grande de todo el mundo Y todavía sigue haciéndose más y más grande ¿Todavía? ¿Es que lo tienes en algún lado? Ojo, pregunta Hombre, igual lo ha dividido, ¿no? En los otros seis, literalmente O es que sí que está en algún lugar Y el cerebro está conectado de alguna manera a los otros punk Increíble, ¿también sabe de medicina, Dr. Vegapunk? Dice Chopper Por supuesto Se queda alucinando El tanuki, el reno ¿Es que te has vuelto estúpido después de cortarte la cabeza, viejo? Le dice Lupi Está subestimando demasiado a este genio Le responde Vegapunk Esta manzana es una antena Mira, mira la cima de la isla Ahí hay un huevo enorme Y al fondo está escrito Punk Records Ese es el hangar de mi cerebro ¿Eh? ¿No es demasiado grande? Es justo lo que iba a decir, la verdad Aunque esté lejos con esta antena Puedo conectarme a él Así que no hay problema A ver, tiene sentido, claro Porque si llega a un punto donde agrandándolo tanto Literalmente le pesaría tanto la cabeza Que apenas podría andar Aunque bueno, también siendo un genio Supongo que de alguna manera Se las podría haber apañado Para llevar ese cerebrón siempre consigo Metería unos cabezazos espectaculares ¿Eh? También os digo Le mete haki de armadura ahí Y tienes una de las armas más poderosas existentes en el mundo Antes conocieron a una chica La de la violencia, la será esta, ¿no? Que se hacía llamar Vegapunk ¿Verdad? Ella es mi clon En total hay seis en esta isla ¿Eres un ninja? Todos y cada uno de ellos son expertos en su materia Y son necesarios para mí Juntando a los seis Solo se obtiene una personalidad La mía Pero la capacidad de trabajo vale por seis ¿Cómo es eso posible? ¿Eh? Nos presentan ahora a todos los Vegapunks 05 Atlas 03 Edison 01 Shaka 02 Lilith 04 Pitágoras Y 06 York Tal y como ya les habíamos conocido Se sincronizan con Punk Records Para una vez al día Se sincronizan con Punk Records Una vez al día Para compartir su experiencia y conocimiento Sus formas de vida y misiones son distintas Por eso la experiencia de cada uno de ellos Es información muy valiosa Luffy se queda que no entienda absolutamente nada De lo que le está contando Vegapunk ¿Usan el mismo cerebro? Pregunta Jinbe En este mundo hay cosas sorprendentes Simplemente piensen que se trata de la misma biblioteca Si cualquier persona en el mundo Fuera capaz de acceder a mi cerebro Toda la humanidad podría hacer uso de mi conocimiento Y si del mismo modo toda la humanidad Fuera actualizando Punk Records Se podría construir un mar de conocimiento Que superase por mucho a mi cerebro Algún día la humanidad podrá compartir un cerebro No sé, Vegapunk ¿Podré estudiar la medicina de cualquier lugar del mundo? Dice Chopper Como con mucho hype de que eso pudiese llegar a ocurrir Claro, por supuesto Le responde Vegapunk ¡Yuhuu! Se pone a celebrar Chopper Sin embargo, ¿no sería inconveniente Si tienen acceso a tus pensamientos? Eres muy perspicaz Caballero del mar Jinbe Pero si nos preocupamos de detalles como ese La ciencia no avanzaría Pepepepe Se lee como... Se ríe de esa manera Pepepepe Curioso, la verdad Aunque no es como el sonido de Soakumanomi No sé de dónde sale ese ruido, la verdad Con que así es como eres ¿No, Vegapunk? Dice Bonnie mientras saca el sable láser No te importa hacer sacrificios mientras avance la ciencia Por eso convertiste a mi padre en un arma de combate sin sentimientos Vamos a saber finalmente la verdad en relación a lo de Guma ¡Oh, para, Bonnie! ¡Ese sable láser está defectuoso! ¡Cállate! Ya comprobé que corta Devuelve a mi padre a la normalidad Si tu respuesta es no ¡Bonnie, recapacita! Si lo matas, ¿cuántos enemigos te ganarás? Hombre, pues no muchos, la verdad Sabiendo que el gobierno mundial se lo quiere ventilar ¡Apaga el sable, Bonnie! ¡Ese rayo atrae muchos insectos! Y se están dirigiendo muchos insectos hacia Bonnie Quien sorprendía y dice ¡Eh! ¡Ya! Le dan asco los insectos a Sumo Y bueno, vemos como hay mucha electricidad por ahí Los afritos Entiendo que el rayo láser, ¿no? Por lo tanto hay fritos los mosquitos Aunque Bonnie se ha desmayado Entiendo que la impresión, no porque la hayan atacado ¡Mira, Bonnie! ¡Un escarabajo gigante! Le dice Luffy ¡Qué desgraciado! ¡No le digas eso! ¿No ves que está inconsciente? Le dice Chopper ¡Mmm! Estaba claro Comenta Vegapunk Es normal Bonnie quiere matarme ¡Ojo! Se va a poner filosófico aquí Menos mal que el arma que tenía estaba defectuosa Ah, por cierto Ustedes estuvieron en Wano recientemente, ¿no? ¿Es verdad que apareció un segundo dragón capaz de hacer frente a Kaido? Cierto, cierto Que fue él quien creó la Akuma no Mi Que acabó consumiendo Momonosuke ¿Hablas de Momo? Perdón Al parecer, se comió una fruta del diablo defectuosa que dejé en Van Hazard ¿En serio? ¿Eh? ¿Defectuosa? Esa es una fruta del diablo artificial que creí yo La fabriqué usando el factor de linaje de Kaido durante 20 años e invirtiendo mucho dinero en la investigación Lo que ya muchos, bueno, habían llegado a la conclusión Pero no tenía la misma composición Ah, por eso se convirtió en un dragón como Kaido Fue todo un éxito Incluso su poder para escupir fuego es muy fuerte Ahora es la deidad protectora de Wano ¿Va a decir cuál es el fallo o si no está defectuosa? O sea, tú fabricaste eso impresionante ¿De qué color es? Le pregunta, entiendo que Vegapunk Rosa ¿Ves? ¡Es tan defectuosa! Vamos a ver que el defecto todo este tiempo ha estado que en lugar de ser azul Es rosa Ese era el defecto De la Akuma no Mi O sea, es bastante gracioso como se pone así Vegapunk, la verdad Pero bueno, ya habíamos Ya creo que muchos asumíamos que defectuosa es Akuma no Mi Tampoco tenía mucho, la verdad Y aunque yo creía en todo caso que era más bien que Vegapunk lo había ocultado al mundo Por el peligro que podía suponer Pero bueno, es más por una tontería ¿Y qué más dará eso? El que sea de otro color Ya veo, es un genio perfeccionista Comenta Jinbe Ojo, nos van a explicar esto Bueno, ¿qué es este robot? Haz que se mueva ¿Lo construiste tú? No Este es el legendario gigante de hierro Que atacó la tierra sagrada de María y yo hace 200 años Es decir, que no fue durante el siglo vacío ¿Hace 200 años? Bueno, vale Es más, fue construido hace 900 años Pero ¿qué pasa? ¿Que estaba programado para atacar 700 años después? ¿O alguien lo enchufó? ¿O qué pasa? ¿Eh? ¿Estás bromeando? No se sabe cuál es su objetivo Pero escuché que no hubo víctimas porque se quedó sin energía Los científicos de aquella época se quedaron muy sorprendidos La ciencia para construir eso no cuadraba con sus conocimientos Nadie sabe de dónde salió ni qué es lo que intentaba Yo me puedo hacer una idea, la verdad El gobierno mundial ordenó que se deshicieran de él por completo Por lo que sea Pero la curiosidad de los científicos no les permitió hacerlo Y ahora está aquí Sin que el gobierno lo sepa Pues pronto puede que lo sepan, ¿eh? Me sorprende que hayan llegado hasta aquí Desde la ciudad, la entrada a este lugar se ve como un simple muro Es que estábamos en una pelea Y encima seniles Nos perdimos por culpa de la senilidad Clásico de One Piece Pobres ¿Dice alguien? No se vienen Porque esto es como si estuviesen comunicándose con un Dendenushi Están escuchando esa explicación el grupo de Robin Hace 200 años Ese fue el año en el que hubo la movilización Por la discriminación contra los Jojins Por eso se ha quedado como Jimbo un poquito ahí Callado y pensando ¿Entonces ese robot atravesó el Red Line? Probablemente Le responde Shaka Vegapan Shaka El Vegaforce 01 es un modelo construido en base a este robot Pero con mi conocimiento en la ciencia Hay partes que no puedo replicar No puedo creer que este soldado mecánico Fuera construido hace 900 años Es decir, que no es que la isla sea Eje tan avanzado como en el Reino Antiguo Sino que lo era más el Reino Antiguo Que Eje Algo que tú no puedes replicar Se queda sorprendido Frankie Su fuerza motriz en el pasado tenían un poder Tan grande que somos incapaces de imaginar Con nuestro sentido común actual Es decir, entonces Esto significa que sí que es como un... Claro, esto es complejo, ¿no? Porque están hablando tanto Como que es un reino muy avanzado Muy en lo tecnológico Entonces tendría que ser algo relacionado Con el sentido común Como... Y en este caso es algo que no se ha llegado a descubrir En la época actual Del mundo de One Piece O puede significar que tenían un poder fantasioso en sus manos Como en parte parece ser que lo son Las Akuma no Mi de primeras Así que habrá que ver Cuál de los dos casos acaba siendo Aunque dudo que esto se nos revele pronto La verdad Bueno, al menos me alegra ver que Luffy está bien Dice Nami Pero, ¿quién es esa chica? Nadie sabe quién narices es Bonnie Es Jewelry Bonnie Una pirata Comenta Usopp ¿Pero no era una niña con la que nos habíamos encontrado? Comenta Sanji Que ya ahora que ha dejado de ser una niña Se está enamorando Una vez más Por cierto Eres muy inteligente Vegapunk ¿Quién lo diría? Realmente le hice mucho daño A Bonnie Así es, viejo Pídele perdón de rodillas Le dice Luffy ¿Pero qué vas a saber tú? Le reprocha Vegapunk Bastante gracioso Me gusta mucho, ¿eh? Esa interacción Hay algo que le tengo que entregar a esta chica Dime qué es la manera de hacer volver a Akuma En sí, por favor Por cierto Luffy sombrero de paja Que hayas venido Hoy aquí parece ser cosa del destino Quiero pedirte algo ¿Puedes sacarme de EG? Sacarme No solo llevarme contigo Es decir, quiere que le lleve a algún lugar Va a ser con los revolucionarios Para librarse del TP0 ¿Eh? Se queda sorprendido Luffy Ojo, pues si ya estamos entrando aquí Si ya le ha hecho esta propuesta a Vegapunk Vamos a entrar en la acción Vemos a un barco estar llegando Vamos a entrar en acción ya En este arco Y va a llegar por lo tanto relativamente pronto Su final Aquí el Cyperpol Solicitamos la apertura del puerto ¿Qué mascotas tan maleducadas? Una de ellas se ha quedado frita Entiendo que alguno de los miembros del TP0 Probablemente Luffy la ha atacado Hay testigos que han visto a Jewellery Bonnie dirigirse a EG Esa chica me tiene harto Escapando todo el tiempo Dice Bonnie Ya no la necesitamos Si la ven, acaben con ella Ya no la necesitan Es decir, le hicieron uso de ella Cuando la capturaron de alguna manera Hizo joven a alguien del gobierno mundial Y por eso ya no la necesitan O sacaron alguna información de ella Pero algo relacionado a ella tuvieron que hacer Entiendo entonces Cuando la capturaron ¡Shaka! ¡Un barco del gobierno! Le dice... No me acuerdo cuál de los punks es este El que es chiquito pero grande a la vez ¡Tenemos piratas aquí! ¡Estamos en problemas! Al parecer el TP0 está aquí ¡Rob Luffy está aquí! ¡Ojo! Los miembros van a saber que Luffy está aquí Solo tenemos que echarlos Rob Luffy es un asesino ¿No? Dice Lilith ¿Eh? Rob Luffy Quítenos esto de los pies rápido Dice Sob No Es odioso Todavía nos persigue No le dejen entrar en la isla Por favor Añade Nami No te preocupes Robin Yo te protegeré las veces Que haga falta Dice Sanji Rob Luffy Esta cosa otra es flojísima Bueno se queda un poco sorprendida la verdad Dile esto al barco Dejen a los Seraphim Y váyanse Es decir no está solo el de Kuma Hay más De un Seraphim que están llevando ¿Eh? Prepárense para interceptarlos Vamos a negar la entrada al puerto al gobierno mundial No se quedan como sorprendidos Grand Line Reino de Kamavaka Dragon Kuma está actuando raro ¡Ojo eh! Espera Kuma Todavía te estamos reparando Madre mía tú Kuma Bastante guapo ¿Eh? Como cibor tal cual ¿Kuma? ¿Qué pasa? ¿Todavía está siendo controlado por la Marina? Está pensando si podía llevar a alguien con su poder De la Niki Uniki Unomi Pero claro se tardaba tiempo En llevar a alguien Así que Bueno si se movía el solo Si que se podía mover rápido ¿No? Bueno y podrá decidir en la velocidad a la que llega alguien a un lugar Porque si ese es el caso Imaginaos los revolucionarios apareciendo de repente ¡No es que vaya a ser espectacular! ¡Kuma! ¿A dónde vas? Todavía no puedes moverte bien Y vemos como todos los cables que tenía conectados a los cacharros Que le habían... A los que le habían conectado básicamente Estar arrastrando todo O hasta que se cae No deberías tener conciencia alguna ¿Qué está pasando? No lo sé ¡Kuma! Explota algo en por el camino ¡Kuma! ¡Vuelve! Se cae el solo otra vez ¿Qué pasa Kuma? ¿A dónde vas? Pregunta Dragon como muy directo Madre mía Se les nota que es líder del ejército revolucionario en esa viñeta ¿Eh? ¡Quédate aquí! La pelea del ejército revolucionario Comienza ahora Solo piensa en dirigirse hacia... La semana que viene no habrá One Piece Como era de esperar porque era el tercer capítulo Seguido Por lo tanto El siguiente capítulo lo tenemos El 4 A las 4 Como ya viene siendo habitual Tras el cambio de hora Dentro de dos semanas Quiere decir ¡Ojo con Kuma! Pues no entiendo muy bien ¿Qué es lo de Kuma? ¿Es por proteger a Vegapunk? ¿O es por proteger a Bonnie? ¿Si sabe de alguna de las maneras que está en peligro? Porque claro Nosotros podemos pensar Como de manera lógica Que puede ser por Vegapunk Porque Vegapunk ahora siente que está en peligro O sea que el TP0 Ha llegado Y por lo tanto pide que le defiendan Pero bueno También hemos visto en este mismo capítulo Que Bonnie ha sido desmayada Por lo tanto puede ser que esta reacción de Kuma Este siendo al desmayo de Bonnie Por lo tanto puede ser que esté conectado a ella De alguna manera Y que a quien realmente quiera proteger es a su hija Así que muy interesante Esto también Pero vaya Me alegra Me alegra todo esto lo que hemos visto Porque asumo que este ya sí Deberá ser el último capítulo de transición Bueno quizás tenemos uno más En el que quizás es donde empieza la pelea Pero en la última viñeta Pero vaya Que ya dentro de poco Debería de comenzar la gente aquí A repartirse de hostias Y eso la verdad es que siempre es bienvenido En un shonen Evidentemente Así que muchas gracias De ver que es lo que nos depara Oda Porque en principio Deberían de ser capaces De derrotar a A Luchi Sin ningún tipo de problema Con el nivel que ha alcanzado Luffy Quiero entender Vamos Asumo que Luffy ha mejorado bastante más En todo este tiempo Además de ahora que se ha convertido En que ha derrotado a un Yonko Que lo que ha hecho Luchi En todo este tiempo Por lo tanto Tengo curiosidad Mucha curiosidad Por saber cómo va Barcaroda Todo este tema Pero bueno Se ha puesto bien interesante Todo Ahora mismo Bastante bien El capítulo Comentado Bastante transición Pero con bastante más chicha De lo que me esperaba Más para conectar muy rápido Lo que se viene Así que Me alegra bastante Que el capítulo Haya sido De esta manera Por cierto Voy a contar las páginas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tiene dos páginas menos De lo habitual Este capítulo También me había dado esa sensación De que era un poquito más corto De lo habitual Pero eso Muy bien el capítulo Me ha gustado mucho Si os soy sincero Y bueno Poco más Tengo que comentar Y como siempre Si os ha gustado Recién muchísimo Que es un buen me gusta Y hasta dentro de unas horas O bueno Muy probablemente más Hasta mañana Por la situación En la que me encuentro Con la review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!